Hola que tal amigos, hoy estamos jugando Once Human, o bueno no se si se pronuncia así, pero bueno, hoy estamos jugando lo que es una beta cerrada de este juego que ya pronto va a salir a la luz, tanto en exclusivos Android como lo que es en PC, así que tuvimos acceso gracias a un código que me regalaron en el Discord oficial de Once Human, así que vamos a probarlo, tengo mucha curiosidad de conocerlo chicos, es muy similar a juegos como Life After o Undown, aunque creo que he visto unas reseñas muy positivas de este juego. Y la mera verdad, pues quería jugarlo y conocerlo y a ver si está realmente bueno, ¿vale? Muchachos, ya estoy aquí en lo que es la selección de nuestro personaje, aquí hay varios modelitos, tanto de hombres y también tenemos lo que es el tema también de las mujeres, que de este lado como pueden ver también hay muchos, pero muchos personajes que tú puedes elegir, obviamente ya es a tu gusto. En este caso nosotros vamos a elegir un nombre, ¿vale? Este vamos a elegir, este que parece viejo saboroso, vamos a agarrarlo y ya nada más le podemos poner nuestro nombre y empezamos. Bueno, aquí voy arrancando muchachos, la mera verdad, bueno ahorita el juego está en inglés, no sé si lo vayan a traducir, espero que sí, pero bueno voy a ir recortando muchas escenas de diálogos y eso, y espero de manera intuitiva ir avanzando en lo que es la historia. Bueno, hace ratito, no sé, había un científico y como que acá lo poseyeron, pero bueno, este es nuestro personaje, ya tenemos un cuchillo en mano, perfecto, vamos a ver qué es lo que vamos a empezar a hacer con esto, voy a ver también cómo va el tema del rendimiento y de los gráficos, vale, aquí me dice que hay que inyectarme esto, ok, es para alivianarme, porque ando medio jodido. Perfecto, perfecto muchachos, bueno, voy a ir siguiendo lo que es el tutorial, espero entenderle, porque de hecho, bueno, no sé mucho inglés, pero más o menos de manera intuitiva por el tema de que hemos jugado muchos juegos, ya sabemos más o menos cómo va el rollo, va. Bueno, con este pegamos, perfecto, bueno, cuchillazos, nice, a ver aquí me dice, qué dice, es un memo de seguridad, dice el acceso, dice que el día de hoy, creo que el código es 0728, vale. A ver aquí, perfecto, pues miren, el tema gráfico, lo siento muy bien, de hecho, tengo los máximos gráficos que ahorita en PC, bueno, hay, de hecho, va a haber una similitud con Android, o bueno, con dispositivos móviles, aunque sí va a estar más limitado, claro que sí. Ok, bueno, ahí hay algo flotando, bueno, creo que me lo voy a poner, vale, es una mochila, y al parecer esta se parece mucho al, digo, luego he visto personas que andan en la calle y traen ahí un perrito, un gatito pequeño, ¿no? Y ahí lo traen transportando, luego así, igual y sirve para algo similar, así que vamos a comprobar, a ver de qué va este rollo, vale, pero bueno, ya tenemos nuestra mochilita. Bueno, sigo avanzando, muchachos, ujo, uy, este, este, ven que tranza, se parece al, al de este, lluvia de hamburguesas, ya ven que cobran vida las, ahí las hamburguesas, y eso por aquí es, es un portafolio con lengua. Ah, dispara, eh, ok, vale, echa baba, a ver, vamos a probarlo, a ver si con algo podemos matar, a ver, vale, aquí hay un bicho, escupimos, oye, es letal, eh, el, la baba que echa es letal. Ah, miren, ahí hay otro abajo, a ver esto para qué es, vale, hay que ver todas las opciones que, que tiene, porque si, todavía no me familiarizo mucho, pero ahorita todo esto es tutorial, al parecer, miren, aquí hay otro igual, vamos a ver cómo lo, ah, lo reventamos. Vale, muchachos, aquí, este, estoy viendo que tenemos este menú, donde vienen un montón de armas que vamos a poder, este, tener, obviamente, pues ahorita están bloqueadas, yo todavía no tengo acceso, pero, bueno, aquí, miren, hay armaduras, también, nice. Bueno, ya la estoy apretando aquí, obviamente, pues así como, más a más, creo que está explicando la historia, nada más que yo me la estoy brincando, pero, bueno, vamos a ver esta cinemática, aquí se ve una niña, y, pues no sé, yo sé la misma, su personalidad negativa, y esta de mariposa, no sé, sea la misma. Pero, bueno, es una niña mariposa, va volando, vale, bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a, luego, luego que esté en español, a ver si lo podemos comprender más, todo este rollo. Ok, ya estoy aquí en, bueno, en un lugar que se ve chido, bueno, se ve ahí una casa, unas escaleras de madera, aquí está el personaje, vale, perfecto, unas torretas, miren, para defender. Oye, se ve chido, ¿eh? Cuchillo. Que dice que yo soy un meta humano, ok. Vale, a ver, aquí, es como un tipo gabinete, vale, ah, por cierto, me dio esta mariposa, que, vale, la puedo meter aquí, la puedo guardar esta mariposa. Perfecto. Ok, bueno, aquí viene algo de, bueno, ahí es como que se está llenando esa barrita, que dice power, de band power, vale. Dice autoataque, creo que esa cosa entonces puede atacar, ¿eh? Creo que ayuda a pelear o algo así, creo. Vale, ya investigué, chicos, bueno, no mucho, pero bueno, más o menos. Esas cosas, esa mariposita, va a haber diferentes animales que vas a poder tener, o mascotas, por así decirlo, así como un daemonium, o un palwar, como el nuevo juego que salió, que te van a ayudar a hacer diferentes tareas o cosas. Vamos a rapiñar, que obviamente a mí me gusta rapiñar, bueno, en los juegos. Vamos a lootear, y como sea, pues es algo gratis. Vale, muchachos, aquí está lo del tema de la mariposa, a ver, vamos a apretar esto, miren, aquí me da dos opciones, que es ataque o autoataque. A ver, esto, esto yo lo puedo mandar así solito, y se haría un ataque, ¿no? A ver, lo soltamos, ¿qué pasa? Bueno, lo que sí veo es que se va consumiendo ahí. Ah, podemos farmear, chicos, miren. Oh, se rompe chido las menas, ¿eh? Y ahí me da lo que es cobre. Bueno, me da algunas cosas que obviamente podemos utilizar para hacer nuestras bases y eso. Entonces, aquí también podemos farmear. Vale, que hay agüita, de hecho. A ver. Estoy recogiendo agua, de hecho, pues es como supervivencia también el juego. O sea, tiene así cosas de supervivencia, así que yo te voy a recoger lo más que se pueda de agua. Y aquí como tengo mi cantimplora, pues de aquí tomaría, ¿no? Que, de hecho, estoy viendo que tengo ahí mi barrita arriba de la vida. Tengo la comida. La bebida me hace falta. Tengo sed. A ver, ¿dónde está la mochila? ¿Qué es esto? Cámara. Vale, creo que es este. Creo que la mochila se llama este. Así, crackle. Bueno, esta cosa. A ver, hay que buscar dónde tengo el agua. ¿Dónde está la cantimplora? Ah, creo que son estas. Vale. Water. Vale, sí. Bueno, de aquí podemos tomar. Y ya llenaremos nuestra sed, ¿no? Vale, la estamos llenando. Ah, no manches, me estoy muriendo. ¡Ah! Entonces, creo que el agua estaba contaminada. Hay que purificarla de hada y zeta o algo así. No sé. Pero bueno, me bajó mucho la vida. Ahora necesito ver cómo voy a subir. Casi me mato solo. Vale, que eso. Entonces, no puedes tomar agua del río así. Porque, bueno, en sí tendría que ser así, ¿no? Porque si yo agarro y me voy a un río, toma agua. Pinche infección en el riñón. Que olvídense. Eh, no sé cómo me puedo alivianar. A ver, vamos a comer. A ver si me sube la vida. Bueno, ya me llenó un poquito, pero... Hay una barra gris que no me deja que suba más. No manchen. A ver, vamos a tener que tirar todas estas aguas. ¿Esto qué es? Saniti y Gumi. ¿Me lo como? A ver. Ah, vale. Buenísima. Bueno, ya mi vida, bueno, ya me va a permitir curarme. Ahora necesito ver cómo subo la vida. Es que todavía estoy medio silvestre en esto. Pero es cuestión de irle entendiendo. Vale, aquí hay unas jeringas. Bueno, esto hay que tirarlo, de hecho, ¿no? O sea, ya vimos que el agua así no sirve. Habría que ver la manera de purificarla, ¿no? Vale, ya la estoy tirando. Realmente no las voy a ocupar así como están ahorita. Muchachos, aquí hay una jeringuita. Ya me subí la vida, por fin. Nice. Bueno, aquí tengo lo que es una mesa de creación. Ya me hice una ballesta. Esperemos que esta ahorita como primer arma me ayude. Así que ya tenemos arma. Vamos de este lado, chicos. Ya tengo flechas. Ok. Cinemática. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahorita, pues, más o menos me explicaron cómo hacer, cómo craftear una ballesta, recoger madera, poner esa mesa. Y, bueno, ya sé cómo hacerme la ballesta y flechas, ¿va? Bueno, aquí viene un monstruo. Este, era más bien una, no sé, una antena de señal. Pero este men como que se adoptó ese cuerpo. Me recuerda a un monstruo que había de un juego, ¿no? Que era una... Una como... ¿Qué? Una trompeta, ¿no? Una... ¿Cómo se llama? Sirenjead. Algo así, ¿no? Me recuerda a ese. Vale, pues, ahí vienen los monstruos. No, macho, ya se nos juntaron. ¡Cámara! No, macho, me han dado un arma más de fuego, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, aquí hay una cajita. A ver si me da un arma chida. No, me da flechas. Vale, pues, con esto se ve que lo tenemos que reventar. ¡Toma! Vale, pues, sí le bajo, ¿no? Vale, dos ballestazos. A ver, en las piernas igual y lo tumbamos. ¡Muere! ¡Ah, manche! Sí le estoy bajando rápido, ¿no? Ya le casi voy a la mitad. Y lo estamos manteniendo a raya. A ver, en la otra patita. La patita aquí en el chamorro. A ver, ahí en la ingle. No es lo mismo, ¿no? Vale, ya lo estamos echando para atrás. ¡Ah, ya lo reventé! ¡No manches! Ya casi. A ver, esos bichos de abajo. Hay que... Esos ni van a llegar, creo, ¿eh? ¡Toma! Vale, ese da un pisotón. ¡Ah, ya lo matamos! Bueno, es que es la prueba, yo me imagino, ¿no? Pues, está muy fácil. Genial. A ver, ¿qué me dio? Quién sabe qué es esta cosa, pero yo lo voy a agarrar. Es como, no sé, un slime o algo así. No sé realmente qué sea, pero bueno. Eh, muchachos, pues... ¡Uy! Me está succionando la puerta. Eh, bueno, escúbate ahí. Me estaba explicando las cosas que ni le entendí, pero bueno. Ya después vemos. Vamos a ver qué más a dónde nos lleva. Así que me jaló la puerta. Bueno, me chupó la puerta. Eh... Pues, así que vamos a ver qué pasa. Como sea, ahorita es más que la tutorial, ¿no? He visto que este juego tiene modos de PvP también. No total o así abierto, hay zonas, ciertas zonas, pero bueno. Eh... Y bueno, muchachos, pasamos del juego normal al Battle Royale. Estamos en un Battle Royale ahora. Ya ha ido nuestro cuervo. Genial. Eh... Bueno, eh... Aquí, al parecer, no me conocí si esto ya estaba antes. Hace años salía, había salido una beta como esto, pero no me conocí si era así. Pero entonces aquí ya podemos más o menos dirigirnos a una zona donde queramos empezar a hacer nuestra base. Así que, pues, hay que buscar un lugar medio abierto. Eh... Miren, aquí, ¿cómo ven? A ver, me suelto. ¡Ah! Bueno, el cuervito te ayuda a que no te caigas. Vale, llegamos. Nice. Buenísima. Bueno, chicos, ando dando el rol. Necesito buscar una zona donde pueda construir mi base. Miren, aquí hay espacio, ¿no? ¿Será que aquí me deja? Ah, sí, miren. Se pone en verde y más o menos ya de una vez me da el área que yo puedo utilizar para mi construcción. Y ya le da espacio a los vecinos para que ellos también tengan su espacio, ¿no? Así que esta cosa, pues, es donde empezaríamos. Es como los cimientos de la base. Y ya uno se la va haciendo a su gusto, ¿no? Que obviamente tampoco voy a costumbrar una base. Simplemente algo básico para ir conociendo el tema de construcción. Así que yo creo que lo vamos a poner aquí. Sí, miren, aquí lo dejamos. A ver, chicos. Vamos a ver si podemos poner el bicho como lo habíamos puesto allá. ¿Cómo era? Creo que así. Es que no sé si esto es totalmente necesario o realmente no. O sea, no sé si esto sea indispensable. Pero bueno, yo lo voy a dejar allá dentro de la mariposita. Espero que ayude de algo. Bueno, vamos a seguir el tutorial. Me dice que tengo que meterme al cramble. Ah, pues está aquí arriba. Es este. Es la mochila más bien. Y después memetics. Ok, vale. Aquí le vamos a dar. A ver, vamos a ver qué sale. Vale, vale. Esto es muy similar. Entonces, como lo veo a Rus. Digo a Rus. En Ark, más bien. Ya ven que en Ark tienes que ir desbloqueando como que las cosas que vas aprendiendo. Creo que es algo similar. En base a que vas subiendo de nivel, puedes ir desbloqueando ciertas cosas. Vale. Vamos a ir agarrando esto que es como... Bueno, me está marcando el tutorial. A ver, vamos a... Bueno, esto ya lo aprendimos. Vamos a regresarnos a ver si sí me palomea. Vale, sí, miren. Es así. Sí, es algo así muy similar. Bueno, amigos. Aquí ya tengo estructuras para empezar. Obviamente, bueno, vamos a ponerla de madera en nuestra base. Ya pusimos paredes. Y vamos a colocar estas puertas. Algo sencillo. Ya nada más hay que colocarle el techo. Ventanas no me deja porque no tengo los materiales. Miren, me hace falta el vidrio. Que tendremos que craftearlos. Vamos a poner esta mesa aquí. Que es una warbench. Suplice warbench. O sea, mesa de... ¿Qué es? Suministros. Vale, esta mesa creo que es para cosas más sencillas. Así que, bueno, vamos a... A ver qué más. A ver, me pide el horno. Vamos a ver dónde está el horno. ¿Dónde es? A ver acá. Bueno, es que todavía le estaba hablando, buscando. Vale, acá está, mírenlo. Este es el horno. Ok, vamos a colocar horno. Uy, se ve chido, eh. A ver. Vale, aquí tenemos el horno. Y con esto ya podríamos fundir cosas. Bueno, entre ellos, este... El cobre que estábamos farmeando hace rato. A ver, vamos a colocar esto aquí. Y con carbón. Y con esto haríamos vidrios, glas. Ok, y con eso se pueden poner ventanas. Si es que las hago. Pero bueno, vean la iluminación que tiene. Se ve muy chido. Está bien. Bueno, amigos. Aquí es donde me está ahorita marcando una ubicación. Hay que ir de mi base. Podemos ir andando. O sea, de hecho, no necesariamente por la carretera. Así que vamos para allá. A ver, chicos. Estamos cerca. Ah, miren. Ahí hay uno de estos robotsitos. Bueno, esos... Fíjense que esto... No sé si estaba antes. Pero creo que lo fueron modificando. Y ya lo están agregando como el juego ese que salió nuevo. Que se llama Palworld. Donde vas a poder tener así como... No sé. Como mascotas que te van a ayudar a hacer trabajos de recolección y eso. Igual aquí va a haber mascotas que obviamente van a ser para tu beneficio. Y miren, este hombre ya está más avanzado. Ya tiene varias cosas. Como aquí. Zona PVE. O sea, no hay daño contra las personas. Por eso esto está así todo abierto. Así que bueno. Vamos llegando ahí donde me marca. Creo que tengo que venir a recoger unos suministros. Este está pidiendo ayuda al señor. Yo te voy a liberar de tu cárcel corpórea. Es el primer bicho que matamos. Así que bueno. Vamos por acá. A ver. La mera verdad. Les digo una cosa. El tema gráfico está muy bien. Bueno, es que en PC se ve muy chido. No sé en Android cómo vaya a limitarse el tema de los gráficos. Pero sí tiene que estar más bajo. A ver. Vamos a darle a este. No te muevas. Cálmate. Déjate retorciendo. Vale, lo reventa. Oye, creo que la ballesta es muy buena. Baja bastante. A ver, vamos para acá. Aquí me marca el puntito. Ahí está otro pidiendo ayuda. Ya lo liberamos. Genial. Vale, ahorita estos bichos son fáciles. Yo me imagino, ¿no? A ver aquí. ¿Esto qué es? Vale, es como un robotcito que agarre. Pero bueno. O sea, ¿para qué sirva esto qué es? Vale, es lo que soltó el enemigo que matamos. Vale, está aquí adentro lo que queremos buscar. Los suministros. Miren, vamos a recoger todo. O sea, todo lo que podamos llevarnos es bueno. Porque creo que podemos reciclarlos. O sea, todo lo que podemos tener se puede reciclar. Miren, vamos a ir recogiendo. Y de ahí, con lo que vayamos reciclando, podemos craftear cosas. A ver aquí. Vamos a lutear. A ver qué me sale. Vale, me lo llevo. Genial. Me acaba de dar una escopeta. No sé qué tan buena sea. Pero bueno, ya tenemos otra arma adicional de la ballesta. A ver, muchachos. Esta es la recicladora. Vamos a reciclar algunas cosillas que recogimos. Todos estos muebles los vas desbloqueando de la mesa de aprendizaje. Aquí tengo otra mesa que se llama Gear Warbench. A ver. Vale, este es para craftear armas, chicos. Armas de fuego. Y para esto creo que tenemos que tener los aditamentos. Miren, aquí le damos. Como ya tenemos ciertos recursos, creo que sí me va a alcanzar. Miren, aquí también los crafteamos. Y esto de acá. Vale, hay que craftear esas tres piezas para que me dé el arma. Ya después la podamos craftear. Vale, buenísima. Ahí tenemos un arma de fuego que se mira bien. Vamos a ver luego qué tal revienta. Miren, ya tengo motocicleta. Me mandaron a un lugar donde había un montón de NPCs hablando. Y miren, ya tengo motocicleta. Creo que tengo que venir a explorar estas zonas. Así que aquí se ve un puntito. Vamos a ver qué onda aquí. Ok. Bueno, pues vamos a darle aquí clic, ¿no? Ok, vale. Bueno, no sé ahora qué rollo. Uy, ¿qué es eso? Vale, monstruo, gritón. ¡Órale! Bueno, vamos a sacar el arma, ¿no? Con esto le vamos a dar. ¡Toma! ¡Ah! Está viendo mi minigun. ¡Corre! ¡Ah, no puedo pasar! Bueno, hay que esquivarlo. Así que toma. Vale, vale. Este men se ve peligroso. Aunque es malo. No, bueno, casi no me da ni un hit. Vamos a seguirle dando a nosotros. Vale, pues ya le bajamos un poquito. Apenas va por el primer cuadrito. Vale, nice. ¿Cómo grita? Ok. Seguimos dando. Ah, ya está empezando a echar misiles, ¿eh? ¡Ah, el headshot! No manches, ya que sí lo matamos. ¡Toma! A ver, esta qué tal hace de daño. Bueno, es más rápida que la ballesta. Pero creo que la ballesta hace mucho daño, ¿eh? Vale, le voy a echar las bazucas. ¡Bazucaso! ¡Ah, zoom, me echa! Bueno, no me bajó mucho, ¿eh? Vale, le damos. Ah, muerto. Bueno, este también es papita. También es papita. A ver, vamos a ver qué es. Si nos da algo. A ver. Una armita o algo. Miren, está esta torre que es como... Bueno, tiene un rayo hacia arriba. Vamos a darle aquí. Rift Anchor. Bueno, no sé bien cuál sea su funcionamiento como tal, pero me salió aquí una cosca. Ok. Bueno, ya después veremos para qué sirven estas cosas, ¿no? O no sé si sepa invocar algo. A ver, ¿dónde está mi base? Vale, mi base está aquí abajito. Ah, ya vi, muchachos. Tengo que ir a investigar otras zonas. Que faltan otras tres de esas torres. Vamos llegando a otra de las torres. Aquí hay un montón de bichos. Lo estoy atropellando con la moto. ¡Quítense salvajes! Vamos a limpiar esta zona, lutear. Y también vi que está ahí la otra torre. Vamos a empezar a limpiar esta zona, muchachos. Vale. Vamos a probar. Ah, por cierto, tengo esta acá, que acabo de craftear. Pero, no sé, ¿eh? Bueno, está bien el disparo. Se siente muy bien. ¡Uy! ¡Perros! Vamos a darles. Ok. Esquivamos. Que miren que ahorita, digo, no he tenido contacto así con las personas o así. O sea, sí he visto gente que anda por ahí, pero no son simplemente... O sea, no hay daño contra la gente. Solamente contra los bichos. A ver, aquí está la otra torre. Vamos a activarla. Vamos ahí, bueno, yendo a los objetivos. Y ahora hay que encontrar, este... Creo que las cajas, ¿no? Las de suministros. Bueno, pues hay que explorar toda esta zona, matando más zombies y eso. A ver, aquí arribita. Pues yo ando ahí dando el rol, chicos. Vale, aquí hay una caja buena. A ver qué me da. Vale. A ver. Vale, sí, este es uno de los objetivos. Agarramos esta cajita también que se ve que trae cosas chidas. A ver. Bueno, ahí no sé. Me está dando un chingo de cosas que no sé ni para qué sirven. Ahí hay otra cosa como un tipo de robot de los que la otra vez luteamos. Sí, miren. Igual eso me sirve para craftear algo, ¿no? Un tipo mecha o algo. Matamos la araña con fuego. Entramos. Aquí está la barra. Matamos. Bájate, salvaje. Ok. A ver, aquí hay una escalera. Vamos a subir. Ok, por acá. Vale, aquí se ve un cuarto de niños al fondo. ¿Y qué más hay? Nada. Vale, cajita. Será esta la que estoy buscando porque ya estuve explorando varias casas y nomás no me sale. Vale, sí, era esto. Genial, vale. Ya cumplimos los objetivos. Vamos a tener que ir a otra localización. Así que vamos a buscar las otras torres. Por aquí no salgo. Vale, muchachos. Ya llegué a la otra ciudad. Y aquí están otros bichos. De hecho, aquí hay otro tipo de enemigos. Es lo que estoy viendo. Pero, bueno, ahí está la cajita roja que vamos a tener que agarrar para ir completando los objetivos. Vamos a lutear todo lo que se pueda. De hecho, no he ido a mi base. Voy a tratar de juntar lo más que se puede. Ya cuando vaya, ya reciclamos la máquina. Bien, ahí está esa cajita. Vamos a botar este en la cabeza. Vamos a darle headshots. Vamos a darle headshots. Vale, esta es la cajita. Oye, por cierto, les tengo que decir que el tema del disparo está muy bueno. Como que sí me está agregando cómo dispara el personaje y eso. Aquí está la otra torre. Vamos a activarla. Todavía no sé bien para qué sirva esto, pero bueno, yo la estoy activando. Uy, salió un bicho ahí. Justamente cuando la active. Parece como luciérnaga. La reventamos. Nice. Ok, bueno, voy a seguir explorando. Falta un ítem o por ahí algo. No me falta. Vamos a buscarlo. No, muere. Vale. Miren cómo revienta también así con el cuchillo. Con a melee también así. Llegas corregir. Lo reventé nada más con el puro empujón. Vamos a matar a ese bicho. Vale, ahí hay una cajita abajo. ¿Ya la vieron? A ver, vamos a matar esto. Muere. Nice. Y genial. Vale, matamos esto. Uy. Bien, les digo que hay otros bichos. Estos ya corren. Son un poco más veloces. Vale, buenísima. ¿Ese ruido? ¡Ojo! Algo sale de ahí, de la pantalla. Uy. No manches, se ve grande ese bicho, ¿eh? Bueno. Vamos a dispararle. Ya se cayó. Uy, creo que viene sobre mí. Vamos a darle con esto. Muere. Así que le bajó muy poquito, ¿no? Hola, otra vez son sus puntos débiles primero. Creo que, así como veo, es en las piernas, ¿no? Vale, ahí sí le bajó más. Miren, 30. Vale, le damos. Uy, se me está juntando aquí los zombies. Ajá. Corre rápido. Muere. Para ella le reventamos una pata. ¿Cuánta la otra? Uy, casi, casi muero, ¿eh? Me bajó mucha vida con ese golpe quiso. Necesito curarme, chavos. Vale, no echamos jeringuita. Porque, de lo contrario, voy a morir. Vale. Ahí está. ¡Ah, me alcanza de volada! ¡Corre! Vale, brincamos. Déjenme, me acomodo para darle. Oye, lo que tienes es como... Vale, ya lo tomamos. La cabeza ahora. Vale, sí, sí, miren. A ver. Vale, ahí está el daño. Ya casi muere. Está nada. Muere. Sí, en la cabeza era su punto débil. Vale, creo que alguien me lo mató. No estoy muy seguro. Pero a mí se me juntan los zombies. ¡Alejense! Vale. Alguien está por ahí disparando. Cámara salvaje. Uy, ahí está. Te mato. A ti te va a matar. Vale, no, no hay daño, amigo. Vale, me ayudó ese carnal, ¿no? Que de por sí ya estaba casi muerto. Cuando lo tenía en el suelo el bicho ese grande, estaba casi muerto, ¿no? Bueno, ya completamos la misión, que era agarrar esto. Así que faltaría una ciudad más. Así que vamos a explorarlo. Bueno, ya le está siguiendo eso. Vale, te voy a hacer el paro, ¿eh? Órale, te lo mato. Ya estoy en la última zona, muchachos. Aquí hay como cultivos. Como que es un pueblito de cultivos. Cultivan calabazas y eso. Aquí vamos la torre. Y hay que buscar las cajas de suministros que deben de estar por ahí regadas en... Pues ahora sí que en esta zona. Vamos a explorar todas las casas. A ver dónde se encuentran escondidos esos suministros. A ver aquí arribita. Este se parece igual que en la otra ciudad. Un cuarto de niños con el suministro. ¿Vale? Este es uno. Vale, nice. Hay que buscar la otra cajita. Una que es como roja, que tiene así un aura roja. Y esa es la siguiente, ¿no? A menos que esté también en un lugar donde me salga otro bicho grande. No tengo ni idea. Miren, aquí hay unos que tienen cámara en la cabeza o una lámpara. Vale, vamos a darle... ¡Oh! ¡Headshot! ¿Otro? Nice. Vale, muerto. Oye, esta arma es buena, ¿eh? Bueno, ahorita por lo que veo sí les bajo bastante vida. A ver esto. Vale, esto es como si fuera el portafolio que echa baba. A ver, vamos a probarlo. Vale, esto ha hecho una luz roja y los rostizas al parecer. Bueno, ya sigo buscando. Ya se hizo de día. De hecho, miren, aquí está la caja. Nice. Ya con esto completaríamos pues ahora sí que los objetivos de andar buscando en las ciudades. Bueno, las torres. Y estas cajas de suministros, ¿va? Nada más que no me deja como que agarrarlo. A ver, me voy un poquito por acá. Vale, ahí estamos. Bueno, no sé todavía para qué sirve todo lo que me está dando, pero bueno, nosotros pues estamos looteando por lo mientras, ¿va? Y sí, hemos visto bastantes bichos. Así que hay que irlos matando como sea. Bueno, amigos, voy a otra localización. Ya estoy acá. Así que, de hecho, había una muchacha aquí abajo. Creo que me venía siguiendo, pero yo agarré mi moto y como que cortó camino. Pero me marca que tenemos que venir aquí. Así que, bueno, ahí se ven bichos. Miren, yo creo que me bajo de la moto y hay que empezarles a disparar, ¿no? Así que vamos a empezar a limpiar esta zona. Ok, le damos... Hay que procurar darles en la cabeza porque es donde más les hacemos daño. ¿Vale? Y ahorramos balas también. Que miren, que no he ido ni a la base. Me fui a las tres ciudades y de ahí una... ¡Ay, miren! Ya está la muchacha. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que la tengo que guiar a algo o llevar a ese punto. Así que yo te voy cubriendo. Espero que no nos la maten. Vale, muchachos. A ver esta cosa. Que será como un... Va a ser como un generador de bichos, esa cosa, ¿no? Uy, miren, allá hay un monstruo diferente. Se parecen a los estos, este... A los que salen en la película de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llaman esos voladores? Los estos... ¿Quién sabe? No me acabo con un bichos. Se parece, ¿no? ¿Vale? Oye, ese sí está más duro. Vale, no se murió con una ráfaga, pero está casi muerto. ¡Ahí viene! ¡Ajá! Bueno, pero aún así es débil, ¿eh? A ver, seguimos reventando animales. Bichos, moran. Nice. Vale. Bueno, voy llegando a esta zona, muchachos. Se ve ahí como alcalgo rojo, como un fuego o no sé qué sea. Pues vamos a llegar aquí donde nos marca. A ver qué dice. Trascendentes, algo así. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí, ¿no? Vale, me dice que venga de este lado. La muchacha se quedó allá. Y vamos a darle, pues, aquí F. A ver qué hace. Ravenous Hunter. Se recomienda con dos players. Puta, pues yo estoy solo. Pues me la voy a tener que jugar. Se recomienda para dos jugadores esto. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí, muchachos. A ver, vamos a ver la cinemática. Bueno, ahí se ve algo rojo. Ok. Ayuda, auxilio. Bueno, hay gente que ya ha sido eliminada, yo imagino. Y como que se están como que deshaciendo ahí como lava, yo creo, ¿no? Mira, ahí está el bicho ese. Tiene una minigun. Todavía que esa va a ser su arma con la que me va a atacar el salvaje. Ok, vale. Se ve un monstruo peligroso, ¿eh? Peligroso. El Raven. Vale. Bueno, pues vamos a tener que pelear contra este bicho. Esperemos matarlo. Si no... Es que no fui ni a la base para ver el tema de mis balas, ¿eh? Ahora, ahora que estoy pensando. O sea, sí había hecho unas, pero... Pues no sé. Vale, sí, este se ve que se abre las costillas. De la risa que trae. Pero bueno. Vamos a darle. Vale, pues aquí estoy. El bicho está ahí atrás, me está esperando. Y bueno, pues solo así que... O sea, lo que tope, ¿no? Voy a probar la escopeta. A ver qué tal sale. Y pues sí. Porque ya probé el laca y la pistola y la ballesta, ¿no? Pero esta escopeta no sé qué tan buena sea. Vale, pero mientras de lejos le damos con la pistola. Vale, mis lagasillos. Como grita, ¿eh? Ok. Este sí le bajo un poquito, ¿eh? Este sí se ve que va a estar más duro. Vale. Ahí me cubro bien. Le dispare lo que quiera, que se veste sus balas. Ajá, puro hechot, ¿eh? Hechot, hechot. Ojo, me dispara. Vale, esquivamos. Bueno, sí le bajo poquito, ¿eh? No le estoy bajando bastante. O sea, sí es más duro. Y eso que le estoy dando buenos hechot. Vale, seguimos. El tema, por cierto, chicos. Mi vida como que está más abajo. Esa cosa gris no me ha dejado subir la vida. Ese es el problema de esa cosa. Bueno, vamos a probar la escopeta, muchachos. Nada más que creo que le toque dar. No, macho, que no baja tanto, ¿eh? No sé si le tenga que dar de más cerca para que haga más daño. Pero el tema es que ese men empieza a escupir esas cosas. Que si las piso igual me hace daño. Bueno, ya le bajé algo de vida. Ya se trepó allá. Miren, es inmune. Entonces creo que acaba de soltar unos... Unas cosas que brillan allá en las esquinas. ¿Ya las vieron? Esas moradas. Vale, están soltando bichos. Y lo peor es que están duros, ¿eh? No son como los de las ciudades. Tienen nivel 10, entonces... Cuidadito, que son más duros. Oye, si estos ya estuvieran muertos en la ciudad, ¿eh? Si están más duros. Vale, entonces... ¿Será cuestión de matarlos o qué? Y luego ir al huevo. Yo creo que sí. Vale. No, macho. Están pegando... Hola, ¿con la escopeta? A ver, vamos a ver qué tal de daño es en la escopeta. ¡Tomen! ¡Órale! No, me están pegando. ¡Uy, sí bajan vida! Hay que curarse. Es que no tengo mucha vida. Vale que eso. Pero bueno, vamos a matarlos. Y hay que ir a eliminar, creo que a los... Esos spawners de enemigos. Vale. Vamos a destruirlos. Ya nada más queda este. Porque sí genera los estos, ¿eh? Ah, vale, se murió. Miren, cuando destruyen los estos huevos. Ok. A ver, vamos a ver si ya vuelvo a bajar esto porque era inmune. Sí, ya bajó, miren. Otra vez igual, lo mismo. Vamos a darle. Creo que entre más cerca hace más daño la bala, ¿eh? Vamos a destruir otra vez. Van a salir los estos huevos. Y le voy a echar este barril, miren. ¡Toma! Vale, destruido. Genial. Vamos por el otro. Ya va a salir. Oh, miren, después fue su arma. La agarramos, ¿no? A ver, le doy. Ah, es inmune. Pero estos no. Vale, destruimos el huevo. Nice. Vale. Oye, pues si me la quedo, igual y baja y lo reventamos, ¿no? Vete para acá, salvaje. A ver qué se siente. Vale, lo que sí creo que tiene la bazooka, ¿eh? Uy, ahí viene. Es que se teletransporta. Vale, ahora sí. ¡Toma! Ah, ya me la quitó. No puede ser. Nada, me la quita. Solamente es prestada un ratito. En lo que está ahí arriba. Problema mayor. Se me acaban las balas. Ya, se las acabé. Bueno, vamos a tener que darle con la escopeta. No tengo tantas, pero bueno, voy a tratar de bajarle vida. Ya le quedan, yo creo que menos de un cuartito. Así que, es que la cosa es que baja muy poco esta, ¿eh? Me tengo que acercar. Muchachos. Me estoy acercando lo más que se pueda, pero le bajo muy poquito de vida y también ya me acabé las balas de la escopeta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Creo que me voy a quedar corto, ¿eh, chavos? A ver de cerca, ¿qué tanto bajo? ¡Toma! ¡Ah, no! De cerca sí baja, ¿eh? Pero tengo que estar muy cerca. Lástima. Ya me acabé las balas demasiado tarde. Tiene que haber sido desde el inicio. No me lo puedo creer. Me quedó una bala. ¡Toma, perro! Vale, acuchillazos. ¡Machetazo! Es que ya como lo mato. Ya no tengo armas. Ah, miren, un barril de fuego. A ver si van spawneando y se los vamos echando, ¿no? A ver. ¡Toma! Vale. Bueno, creo que... No sé. ¿Con qué le voy a disparar? No manches. Bueno, amigos. Le voy a tratar de dar cuchillazos. No, es inmune a mis machetazos. Vale, vamos a buscar más barriles. A ver si por ahí veo. Chicos, estoy... Ya me acordé. Estoy viendo que tengo lava y esta. A ver si le puedo hacer daño con esta. No te muevas. ¡Ajá! Oye, hace muchísimo daño. Hace más que el revólver. Ah, con esto lo hubiera reventado de volada. Miren. Debajo de 400. Sí. No manches. Esto era desde el inicio con la ballesta. ¡Corre! ¡Uy! Casi me mata. Inyectate. No manches, me fue con el aire. Vale, es con la ballesta, chavos. Con esta lo revientan de volada. ¡Muerto! No manches, se me estaba complicando. Pero lo bueno que traía la ballesta y con un montón de flechas. Pues bueno, lo hicimos muchachos. Ya eliminamos a este monstruo que era para dos players. Obviamente este... Bueno, no es tan difícil. Pero bueno, en lo que cabe hubo mucha acción. Porque a pesar de que tenía poquita vida, pues sí lo logramos matar. Y eso que soy nuevo en este juego. Vale, me dio otra vez esta cosa. Que es como el slime. Ok. Vale, buenísima. Vale, este igual lo podemos colocar creo que en los cubitos esos. Como si fueran nuestras mascotas. Y ahí las vamos guardando, ¿va? A ver, vamos a reclamar aquí recompensas. Genial. A ver, ¿esto qué es? Vamos a darle aquí. Pues bueno, que sea para qué sirve esto. Pero vamos a darle. Vale, aquí me dice... No sé, le voy a darle el primero. Munición. Yo creo que me amplía la munición. Yo me imagino de mis armas. O no tengo ni idea. Pero bueno, ya me dio algo ahí un premio. A ver, vamos a salir de aquí yo creo, ¿no? Vale. Pues bueno, genial. Lo hicimos. Y bueno muchachos. Para ir empezando ahorita. Déjenme decirles que me sorprendió mucho, pero mucho este juego. Pensé que desde el inicio no me iba a captar tanto mi atención. Pero bueno, me fue envolviendo en las cosas. O sea, al principio me costó trabajo adaptarme a todo lo que es. Porque es un poquito complejo por el tema de que hay muchas cosas por hacer. Y ir entendiendo. Pero más o menos, intuitivamente, pues ahí fui siguiendo el tutorial. Y bueno, déjenme decirles que me sorprendió por la acción que tiene el juego. Tiene ya características como muy similares de juegos. Como les digo, el de Palwar. De tener a tus mascotas. Que obviamente este juego, pues como se ha ido evolucionando. Lo han cambiado en base, pues yo creo que a las modas que hay, ¿no? Entonces es muy probable que antes de que salga el juego ya global, ya abierto. Se hagan algunos cambios todavía. Pero la verdad me gustó mucho el juego. Digo, pensé que, pues no sé, me iba a decepcionar como los otros juegos. Pero no, fue diferente. Me gustó, me jugué. Yo creo que cerca de 4 o 5 horas este juego. Y la mera verdad, pues yo pensé que iba a jugar nada más una hora. Para traerles un pequeño videíto. Pero no, me alargué. Llegué hasta este bicho grande. Pero bueno, también el juego tiene PvP. Va a haber raideos en este juego también con bombas y eso. Pero bueno, yo todavía no llego a ese punto. Tal vez vea si más adelante lo siga jugando. Traer otro gameplay. Ya será cuestión de ver si hay respuesta en este video. Si quieren que les traiga una segunda parte. Podría seguirlo jugando, avanzando un poquito más en la historia. Y llegar al punto donde puede llegar al modo PvP. Donde haya ya salseo con las personas reales. Que también eso es muy, pero muy divertido. Así que espero que les haya gustado chicos. Digo, yo quería salirme de la duda cómo era este juego. Y espero que tú con este gameplay. Digo, si no puedes tener acceso a la beta. Pues por lo menos, más o menos veas de qué va este juego. Pero bueno, en tema gráfico, en PC se mira muy bien. Y en tema de Android o lo que es en dispositivos móviles más bien. Es muy probable que sí sea más limitado. Pero también la jugabilidad, yo me imagino que va a ser la misma. Así que bueno chicos, yo espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre les sigo. Un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Oye amigos, si eres nuevo por acá, suscríbete canalito. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos. No se te olvide activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos chicos. En el próximo video. Chau. Chau.